Venite para acá, venite para acá, yo estoy cansado de doblar la ropa, la verdad que es una de las cosas que odio en mi casa, odio lavar la ropa, lavar la ropa me gusta, el tema es después doblarla, plancharla, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá lo que tengo, esta máquina va a salir una luca, mil dólares, más o menos como un celular de alta gama, solamente lo que tenés que hacer es agarrar una remera, una camisa, cualquier cosa que tengas acá en el cesto, acabo de tener una remera siempre haciendo lío yo, mirá, voy a agarrar la remera, espera un segundo, agarro la remera así nomás, mirá, voy a probar, la pongo acá, hace clic, se la lleva para, espectacular, se la lleva para adentro y ya está doblando, para, voy a agarrar otra remera. Incluso la podés poner para adelante, para atrás, igual es hacerlo bien, mirá, solamente haces clic, ahí está, se la lleva para adentro, otra, esta que es una chomba, más difícil, es espectacular esto, eh, ahí está, mirá, incluso uno puede elegir acá si es remeras, si son algunas cosas un poquito más chiquitas, si son pantalones o si son por ejemplo toallas, la máquina aprende sola. ¿Y esto? ¿Esto qué es? A ver, esto me parece que es como de una mujer, una, no sé cómo se llama, ahí está. Bueno, cuando ya pusiste toda la ropa, ¿qué haces? ¿Ponés eject? Atención con esto, eh, a ver, a ver, ahí está doblando todo, hace la pilita. Uno, dos, tres, dice que está preparando la pila. ¡Wow! A ver, salió, es espectacular, mirá. Esto no se puede creer, chicos, toda la ropa doblada sin hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Es espectacular? Esperá.